Música Música Y yo me aplico mi ley y se lo llevo el demonio Música Y yo me aplico mi ley y se lo llevo el demonio Música 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 Después de dos años sin frente, tierra mía, al fin yo me ingreso a tu suelo a visitar. Después de dos años sin frente, tierra mía, al fin yo me ingreso a tu suelo a visitar. La fiesta de Santa Lucía, la que no tiene rival, la que se puede bailar por la noche y por el día. Desde la hora de meter, la que se puede bailar por la noche y la que se puede bailar por la noche. La fiesta de Santa Lucía, la que se puede bailar por la noche y la que se puede bailar por la noche. Porque mi negra siempre, por la mala situación hoy en mi casa no había algo que comer. Yo no fui pobre. La fiesta de Santa Lucía, la que se puede bailar por la noche y la que se puede bailar por la noche y la que se puede bailar por la noche. Yo le voy a echar candela y al cimandito cané. Ese es mi débil. Si mi negra no regreso y en mi mayo me quemaré con él. Si mi negra no regreso y en mi mayo me quemaré con él. La fiesta de Santa Lucía, la que se puede bailar por la noche y en mi nueva noche. Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba La mano diciendo Príncipe del vallenato ¡Sobre, sobre! ¿No se oye? ¿Cómo dice? ¡Compromistas! ¡Vamos! ¡Hoy no va! ¡Sobre! Y ese es el Boburrín El Dani Guerrero Y los príncipes el vallenato ¡Me abro! Y ese iba en la cumbia En la plaza mía de la tierra mía En la plaza de la tierra mía Bainando cumbia Bainando cumbia Recuerdo aquella linda memoria Y el ritmo que llevaba a tu cintura Recuerdo que bailando me decía ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Vamos! ¡Sombrero! ¡Combres! ¡Combres! ¡Ay, ay, ay! ¡Y desde que yo te vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Y yo no pienso en otra cosa A lo largo mamá Opa Y así se basa de confiar Y una alianza Familia Cuella Villalobos Y los Sigue la cuna Y los 111 Chango Y el Chuy XCH Los Nalkis Los Nalkis De la 115 Chango El Trues Y el Chuy Oye Payito Y el Jere Ya se cansaron Ya se tumbieron Los Nalkis Los Nalkis Los Nalkis Los Nalkis Y el Chabón Los Nalkis Y el Chabón Y el Chabón Y el Chabón De la Estrema de Señor Segundo cosa TORRE ALLOCOS DE NOVIADO EN VARIO Otra es el el saco justo claro que si Para que me peches las gass